La gente ha hablado de la separación de Angelina Jolie, desde el 2016 ya se separaron y todo, pero nadie había hablado de ella y de pronto un nuevo amor. Hablaban de él y sus posibles nuevas novias, que Jali Berry, que no sé qué. Pues resulta salido ahorita a la opinión pública que en el 2014, o sea dos años antes de la separación, ella hizo una película que se llamó Inquebrantable y ella escogió obviamente el elenco porque era su película y dentro de los actores del elenco había un joven que se llama Gareth Hedlund, que es nueve años menor que ella, con quien afirman las malas lenguas, podría tener un romance porque es muy al estilo de Brad Pitt, joven. Pues es muy churro. Es muy parecido a Brad Pitt. Los hombres que se ponen a meterse con viejas mayores. No, 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 y ella ahí está pintada, ella con 42 y él tiene 33. Entonces, puede ser que de pronto se haya sido uno de los motivos de rompimiento y nunca se ha hablado de que ella tenga... Me disculpen, pero es demasiado parecido a Brad Pitt. Es muy parecido a Brad Pitt. Se parece mucho. Pero hablando de lo que hace ocho días estábamos contando, se llevan 10 años, o sea que estaría perfecto. Perfecto para ella. Porque ella ya está en su punto de madurez y ella también, entonces podrían llevársela muy bien. Entonces, eso les cuento, se está hablando de un posible nuevo amor, pero se conoce desde el 2014, ojo, y ella se separó en el 16, o sea que por ahí hay dos añitos que como que no concuerdan qué pudo haber pasado. Si de pronto, ajá... No, pero de pronto coqueteaban, o si se gustaban, pero no habían hecho nada, porque en ese momento Angelina era una mujer comprometida. Váyase a creer, váyase a creer. Pero si es un director hombre el que le echa los perros a una vieja, ella lo acusa de acoso. Este no ha dicho nada de que es la cosa, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Sí, bueno, ¿eh? Sí, bueno, ¿eh?